¿Qué tal amigos? Buenos días. Bueno, nos acompaña en este sábado, en esta mañana de fin de semana, pues doce personajes de la política de este país, de la Cuarta Transformación, específicamente del Partido del Trabajo. Nos acompaña aquí en el estudio Gerardo Fernández Noroña, usted lo conoce muy bien, un diputado bastante polémico, un personaje político muy importante en este país, y nos acompaña Benjamín López Montoya, que también usted los conoce muy bien aquí en Oaxaca y en el país, en una gira de trabajo que arrancan por el Estado, por algunas regiones del Estado, en este día vamos a platicar con ellos, las que se toman el tiempo de estar unos minutos aquí en el estudio. Benjamín, Gerardo, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, buenos días. Un saludo para todas las amigas y amigos de La Cuenca, un gusto tener como invitado especial a Gerardo Fernández Noroña. Sí, no, al contrario, y no soy polémico, respondo a la polémica, que es diferente. Hacen polémica sobre mi persona, eso es diferente. ¿Motivo de la gira? Bueno, sabes que en el caso de un servidor recorremos permanentemente el Estado, a la gente hay que ir a escucharla, y más en estos tiempos de pandemia. Gerardo Fernández Noroña recorre el país también de manera permanente, nos hizo favor de estar en diciembre, y le platicaba que yo recorrí los 570 municipios con el licenciado López Obrador, que he hecho ya en varias ocasiones ese recorrido, y me dice Gerardo, yo también quiero recorrer los 570 municipios, y entonces me dijo, programemos una visita cada mes. Así es que los dos guerreros de la 4T, como nos dicen en la Cámara de Diputados, estaremos aquí, yo le agradezco mucho a Gerardo, que tiene mucho cariño por Oaxaca, pero también el pueblo de Oaxaca le tiene mucho cariño. ¿O sea que los 570 municipios explotaron? Sí, me dice ese compromiso, ya estoy pensando. No los voy a recorrer, la verdad es que yo estoy haciendo un esfuerzo grande, desde hace mucho tiempo, estoy haciendo un esfuerzo, y he decidido meterle el acelerador, porque es muy importante, como lo comenta Benjamín, acercarse a la gente, motivar, profundizar esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, porque luego de repente hay que, no, aquí no llega la cuarta transformación, pues hágala compañero, no, no, no viene de arriba, o sea, el compañero presidente está haciendo todo lo que tiene que hacer, pero tiene que ser desde abajo, tenemos que cambiar esa idea política de que las cosas se resuelven solas, de que basta con votar, necesitamos generar una profunda organización de trabajadores, trabajadoras, de campesinos, de estudiantes, de mujeres, de la diversidad, de toda la expresión social que empuje a esta revolución, que apoye al movimiento, que, por ejemplo, el primer domingo de junio hay elección, no, no, necesitamos una participación mayor que la de 2018, por primera vez en la historia, el PRI y el PAN se quitan la máscara, obligados por la oligarquía, y van juntos, van juntos, juntos, cuando hubieras pensado, tuve el PRI y el PAN juntos en Oaxaca y en todo el país, es tal su desesperación, es tal la fuerza del movimiento, entonces acudir, que se entienda, ya te estaba comentando el secretario Hacienda Herrera, 8.7 es el daño económico que ha generado la crisis de salud, pero es solo dos puntos mayor que la crisis del 94, que no hubo pandemia ni nada, que fue un manejo perverso, corrupto del gobierno de Zedillo, y acá todo el apoyo, todos los programas, todo el esfuerzo, todo el compromiso del compañero presidente, y aquellos siguieron robando durante décadas, entonces es muy importante que se tome conciencia, lo comentábamos fuera del aire, mira, tomó tantos muertos por la pandemia, tantos infectados, y la gente que se ha recuperado, más de un millón, más de un millón de mujeres y hombres, que gracias a que puso en pie el sector de salud público el compañero presidente, que gracias al esfuerzo, que gracias a que se juegan la vida en la primera línea de batalla, están otra vez con sus familiares, que pasaron por el dolor, pero no pasaron por el sufrimiento de la pérdida, entonces son esfuerzos enormes, 167 millones de vacunas, comprometidas con 5 o 6 farmacéuticas. Hoy muy criticado, a propósito, el tema de la vacuna, diputados, o diputados, el tema de la vacuna rusa, que anunció apenas el centro de la República. La verdad, si alguien quiere minimizar que en esa parte del planeta no han logrado impulsar una gran tecnología, pues no sabemos en qué mundo están viviendo, países como China y también como la Unión Soviética, como Rusia, hoy están en la vanguardia. Así es que, gracias a los buenos oficios del presidente López Obrador, que platicó con el presidente Putin, México va a adquirir más de 35 millones de vacunas, que se suman a otras tantas, que ya en total dan 167 millones, como dijo Gerardo. Y nosotros venimos a esta gira, no solamente a escuchar los planteamientos de la gente para responder a sus necesidades con las gestiones que podamos hacer, sino a informarles. El plan de vacunación impulsado por el gobierno de la 4T va bien, está en marcha y será gratuito, como lo dijimos el año pasado, cuando el PRI y el PAN decían que era mentira. Ya no saben qué hacer, nosotros estamos cumpliendo. Y fíjate ahí, 67, dame por bueno el número, si estoy hablando de memoria, 67 y medio millones de AstraZeneca, que es el laboratorio británico, que no están lucrando con la vacuna. 67 y medio millones. Son 35 millones de CanSino, que es una asociación chino-canadiense. Van a decir, ¡es China! O sea, ¿no? Luego, tiene con Pfizer otros, creo que dame también por bueno el número, como 30 millones de vacunas. Pfizer fue el primero que entregó, tuvo problemas en el retraso, tuvo problemas de retraso de dos y medio a tres semanas, ya está llegando. En el caso de AstraZeneca, es tan importante el convenio, que Argentina hizo una parte del proceso, y la sustancia activa viene a México. México va a ser, no solo envasando, sino hay una, no es no más que leche, es una parte del proceso que se lleva a cabo, porque no es no más lo harían en Argentina. No, no, hay una parte importante, final del proceso, que se va a realizar en México. México vuelve a América Latina y se van a hacer 250 millones de vacunas en México, de las cuales una parte van a ir a los hermanos países de Latinoamérica. Fíjate qué importante. Y luego, con COVAX, que es el acuerdo con Naciones Unidas, hay otras decenas de millones de vacunas. Y por si esto no fuera suficiente, porque fíjate, eso hubiera pasado con el PRI, hubiera pasado con el PAN. Vamos a hacer nuestra propia vacuna. Hay 227 proyectos en marcha, financiados por el gobierno con Conacyt, para hacer vacunas ya definitivamente permanentes en México. No, hombre, y están dando guerra con las vacunas rusas, que son 25 millones, se comprometió a entregar 35 millones, como dice Benjamín. No tienen vergüenza, hombre. Son unos miserables. Esos están como los estados alterados, que, ¿qué quieren? La vacuna. ¿Cuándo la quieren? Ahora la queremos. Aquí está la vacuna. Ya no la queremos. No, bueno. No es por ahí. Bueno, pero este año es electoral. Este año es importante para este movimiento, porque evidentemente en la parte, lo que se va a jugar en el Congreso de nuestro país, es fundamental para el segundo tramo de la cuarta transformación. Y entiendo que buena parte de, digo, sé que han... Fíjate, Santiago, perdón que te interrumpa, perdón, Benjamín. Fíjate a qué grado llegan. Ya está la vacuna. Universal. Sí. Pública. Sí. Gratuita. Sí. Ah, no. La queremos que no la vendan. Queremos que la entreguen los particulares. No, bueno. ¿Qué haces con eso? Es la locura. Y un dato importante, Santiago, que no se debe perder. El compañero presidente está enfermo. Se contagió. Era legítimo que él se vacunara. Pues si es el presidente, no pone fulgentismo. Es un asunto de seguridad nacional. Su salud, como él lo dice, ya no me pertenezco. Efectivamente, él le pertenece al pueblo de México. Y él dice, a mí me toca hasta marzo. Yo me espero. Yo me formo. A ver, ¿eso hubiera hecho Anaya? ¿Anaya traería 400 vacunas encima? ¿Eso hubiera hecho Meade? Pero por supuesto que no. Y hubieran endeudado al país. Estaría en el mercado negro la vacuna. Harían corrupción con el asunto. Solo los de la lana se estarían vacunando y no les importaría el personal sanitario. Hablaba del tema político porque también se ha politizado el tema de la vacuna. Bueno, esta discusión la estamos llevando al terreno político. Y hay quienes están señalando que la participación de los servidores de la nación es un indicador de la politización de parte del presidente o de parte de la transformación al tema de la vacuna. ¿Por qué participan los servidores de la nación en esto? Es una estructura muy cercana que representa al gobierno federal con los ciudadanos. Pero además van a estar ellos ahí pendientes. Ellos son los que están recorriendo porque para lograr que los programas sociales llegaran de manera individual porque ya no hay corporativismo, llegan de manera individual, ellos hicieron un gran trabajo. Yo felicito de verdad a los servidores de la nación que luego a veces hasta sin pagar, sin cobrar, hacían toda su chamba. Se politiza porque ya no saben qué hacer ni qué decir. Y ahí hay un dato adicional. Van en las brigadas sanitarias a llegar a los adultos mayores que no pueden ir a los centros donde se va a aplicar la vacuna. Entonces tú no le puedes pedir a él que sabe dónde están y que va a ayudar a la brigada a ubicarlo y que van a ir a la casa del adulto mayor. Pues no les puedes pedir que no anden vacunados. Es un despropósito. ¿Cómo van a ir todos? A ver, en un hospital vas a vacunar desde la mujer, el hombre que hace la limpieza. ¿Por qué sí se hace la limpieza? Pues porque está en la primera línea de batalla. Porque sin esa limpieza el hospital no está bien y no funciona. Y porque está expuesto como está expuesto el médico, como está expuesta la enfermera, como está expuesto el camillero, como está expuesto el administrativo, todos los que están en esa primera línea de batalla de una manera u otra deben ser vacunados. Es lo mismo el servidor de la nación. Va en la brigada, que va el militar, que va la enfermera, que va... Esa es la razón. Yo más bien preguntaba la participación de los servidores. ¿No sí deja, o por lo menos da una herramienta a los opositores al movimiento de la 4T, que puede ser una politización ahí de la vacuna? El hecho de que vaya a un servidor de la nación que de alguna manera ha sido parte de un trabajo también político, ¿no? Pero ¿cómo lo sube? Todo lo que hacen, todo lo que dice la oposición se cae por su propio peso. Ya hablamos de las vacunas. Compañeras, compañeros, ciudadanos que nos ven, cuando nosotros en noviembre decíamos vamos a aplicar 33 mil millones de pesos para todo este proceso de vacunación, el PRI, el PAN, el PRD, el MC votaron en contra. El PT votó a favor. Es decir, en todos los grandes momentos ellos siempre están en contra porque no les gusta que ahora las decisiones se tomen para favorecer a la gente. Ellos quisieran regresar a lo de antes. Primero sus moches y ya después de lo que sobre a ver para qué alcanza. Ya no puede ser así. Bueno, entiendo que también debe pasar porque saben que algunas cosas les va a beneficiar como sea. Hacer las cosas bien siempre beneficia. Hacer las cosas bien siempre beneficia. Políticamente beneficia. Decía que ese es un año electoral vale en coalición, vale en una coalición con Morena, vale en una coalición que a mí me llamó también la atención con el Partido Verde. De alguna manera pues hemos visto al verde pegado al PAN cuando era necesario, pegado al PRI cuando era necesario y hoy pegado a Morena. Su amor es sincero, el amor del verde es sincero. Va a estar con nosotros mientras estemos en el gobierno, cuando ya no estemos en el gobierno ya no va a estar con nosotros. O sea, eso es así. O sea, está muy claramente. Pero también es cierto que ellos han votado todo con nosotros. Desde que llegamos a la Cámara sin sus votos no hubiera sido posible la reforma constitucional sino los nuestros tampoco. Nada más que nosotros si apoyamos al compañero presidente en la campaña. Nosotros somos compañeros, no somos aliados, le hemos insistido con los compañeros compañeros de Morena. Nosotros no somos aliados, es mi compañero presidente. Que alguien me diga que no hemos andado con Codo Benjamín acaba de comentar recorrer todos los municipios de Oaxaca con él. No le dijo el compañero presidente oye, tú eres del PT, no, 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 yo he estado luchando con él toda la vida, o sea, alguien que me diga que no he estado con él toda la vida y seguiré, seguiré, es un líder excepcional, es un chingón la verdad. Ayer decía, decía Gerardo, en función de un comentario que yo suelo hacer que somos en el PT 100% obradoristas y dice, en esta recta final ya seremos 200% obradoristas y es que eso demuestra, nosotros somos parte de este movimiento, sin duda alguna. Y vamos en los 298 distritos, fíjate, ese dato también es importante, Morena, hay que decirlo, trae presiones internas muy fuertes, dice Alberto Aná, nuestro oyente, que es muy simpático cuando le da la gana, dice, no hombre, no les alcanza las candidaturas de aquí a la Patagonia porque tienen un número muy grande de mujeres y hombres que quieren ser candidatos, piensan que nomás por ser candidatos del momento van a ganar, no, va a ser una batalla dura, muy dura. Entonces, quisieron solo en 151 distritos, ni siquiera querían 151, querían 100, un error grande, hombre, me tapan unidos con esos achichincles del PRD y gracias a un compañero nuestro, Silvano Garay, entendieron que mínimo debería ser 151 porque si después cambiaban de opinión y querían ampliar la coalición, se podía hacer y así fue, vieron y se amplió a 299, pero por el tema de un hombre y una mujer quedó en 298, no, vamos en 298 distritos de 300, o sea, prácticamente en el país, pero a nivel local se ponen rejegos, se ponen arrogantes, es muy difícil llegar a un acuerdo, no se respeta la fuerza que el PT ha hecho aquí, que es importante, Benjamín, Robles y los compañeros, compañeras, han hecho un trabajo muy importante, han hecho un crecimiento serio del partido y eso no se valoró y entonces vamos a ir separados, es un error en lo local, en lo local, es un error de los compañeros de Morena, pero pues para casarse, para pelearse se necesitan dos y para casarse también, pues si no quieren, pues no quieren, pues tampoco los vas a forzar, entonces vamos nosotros con nuestras propias candidatas y candidatos en Oaxaca, a nivel local. Yo creo que ese esfuerzo de candidaturas comunes está ahí, creo que debe hacerse y se pueden hacer también al final alianzas de facto, valorando, o sea, hay que ayudarnos, somos compañeros, pero hay también que todo el mundo poner de nuestra parte, porque si no, mira, nadie hace ese análisis, nadie se hace cargo de que en 2019 se perdió Durango, se perdió Aguascalientes, se perdió, hay otro estado que se mezcla, Tamaulipas, el cabeza de huevo se llevó todo, este, Puebla fuimos juntos, gracias a los goles del PT se ganó la gubernatura, en 2020, otra vez la necedad, fuimos separados en Coahuila y en Hidalgo, bueno, pues pareciera que no entendemos, no, es que representan nada más, pues nada más por eso pierdes, nada más, ¿no? Y yo creo que además en Oaxaca el PT tiene un peso muy importante. Y bueno, este riesgo estaría en Oaxaca, este riesgo de lo que se ha vivido en otros estados en esta elección. Pues mira, nosotros, nosotros hemos decidido postular a compañías y compañeros que hoy forman parte del PT, partido 100% obradorista, en cuatro años es otro partido político, tú lo sabes, somos la tercera fuerza política en este momento, estamos a punto de convertirnos en segunda fuerza, en preferencias, así es que vamos a presentarnos como una izquierda diferenciada, 100% obradorista. En todos los lugares donde yo me pare, a ver quién es más obradorista, si ellos o nosotros. Y es que además Oaxaca tiene, digo, Oaxaca es particular en muchos sentidos, ¿no? Pero en nuestro estado y lo sabes bien, Benjamín, el próximo año estamos en una carrera gubernamental, es decir, lo que pase en junio de este año va a ser fundamental para lo que venga un año después, ¿no? Prácticamente la sucesión está, y a lo mejor eso también entrampa las cosas en las coaliciones de los partidos, ¿no? Porque también se está viendo de cara al próximo año. ¿Cómo ven ese asunto? Es decir, ¿esta misma división Morena-PT podría estar en lo local del próximo año? En mi caso, te diré que lo que urge es que la 4T llegue a Oaxaca, que el cambio verdadero llegue a Oaxaca. Y nosotros, como lo ha expresado Gerardo, siempre convocaremos a la unidad. Hoy vamos en una coalición de 298 distritos a nivel federal, juntos hacemos historia, PT, Morena, Partido Verde. En la elección local nos presentaremos como el partido 100% obradorista. A partir del día siguiente a la elección seguiremos convocando a la unidad para que la 4T llegue a Oaxaca. ¿Entonces van en los 10 sitios de Oaxaca? ¿Van coligados en los 10 sitios? Sí, sí, de 300 vamos en 298, solo dos en todo el país y porque no se acordó la coalición total y entonces podíamos llegar hasta 299 y insisto por el asunto de paridad pues queda un distrito de mujeres y uno de hombres sueltos. Pero fue un acierto nuestro porque insisto Morena quería 100. Oigan, ¿cómo 100? Es una locura. Porque la alianza PRI-PAN dos muertos no hacen un vivo y la suma de debilidades no da fuerza pero también es cierto que vamos a una campaña de 25, 26 estados de campaña donde los gobiernos van a querer hacer lo de siempre. Los tenemos que parar, tenemos que denunciarlos. Hoy es grave el delito electoral. Fíjate qué canallas son. Acusan el INE al compañero presidente de que pare las mañaneras ya saben, son adivinos qué va a decir en abril y mayo en la campaña. No somos lo mismo. Nosotros luchamos contra esas prácticas. No vamos a usar los recursos públicos. No vamos a desviar. No se va a llamar a votar por la coalición. El compañero presidente fue víctima de dos fraudes electorales a la presidencia. Y los gobernadores del PRI y el PAN se van a portar correctamente. No, hombre, son unos zampones, son unos desvergonzados. Pues ahí los ves con lo de las vacunas otra vez. Los diez gobernadores de la alianza federalista. No, no va a haber vacuna. Ahí están las vacunas. No, que muy mal el plan. Bueno, ahí está el plan. No, que queremos que los privados y nosotros anden y les cómpren. Ahí no podemos comprar. Pues no, cabrones, porque andan griando nomás. Andan nada más viendo cómo fastidiar, pero no están verdaderamente trabajando para su pueblo. Lo que querían era dinero para la campaña. Eso era lo que querían para volver a las mismas tropelías. Eso lo vamos a enfrentar. No somos ingenuos. Y el árbitro es un árbitro vendido. El INE está trabajando en contra de nuestro gobierno. Yo estoy por... Ya presenté un juicio político para quitar a Lorenzo Coro y Ciro Murayama. Son un par de ampones. Si quieren hacer oposición, que la hagan afuera del INE. El tribunal electoral es un desastre. ganan 300 mil pesos mensuales los angelitos. El presidente del tribunal tiene casas en Las Lomas, tiene casas en Miami, tiene casas en Polanco. Ya está tan tranquilo. ¿Cómo van a ser esos los que resuelvan los procesos electorales? Es inaceptable, hombre. Yo creo que hemos sido lentos en eso. Entonces, no está fácil. No es que ellos sean fuertes. Son muy débiles. Tienen el dinero, pero yo, igual que el compañero presidente, apuesto a nuestro pueblo, apuesto a su conciencia, apuesto a su claridad y yo los llamo a que el primer domingo de junio participen más que en 2018. Más todavía. O sea, es muy importante mantener la mayoría en la Cámara de Diputados. Es muy importante mandar al basurero la historia a la derecha que está tan soberbia en este momento. Solo por un... Voy a dar una sola razón y es humana. La forma en que celebraron el contagio del compañero presidente es imperdonable. Imperdonable. O sea, en política las cosas no son personales. Pero su nivel de maldad es este... Luego lo que le inventaron, ¿no? Hombre, ya celebrando se va a morir. Bueno, viste, una periodista, perdón. ¿Qué pasa si lo entugan? Un poquito de prudencia, un poquito de decencia. ¿Y se le presenta ayer a calmarnos? Sí, pues sí, pero tiene que salir, se ve, está convalesciente, él es fuerte y está echado para adelante. Además, qué buena frase la de Baby Ruth. No puede ser derrotado quien no sabe vencerse. Anden, cabrones, para que se eduquen. Bueno, ¿se van a elegir? ¿Benjamín? Nosotros esperábamos. Primero, primero tenemos que ganar... Primero tenemos que ganar la candidatura porque nos van a mandar unas encuestas, ¿no? Entonces... No sé si hay oposición ahí en ese sentido, ¿no? Al interior, o sea, ¿quién es, quién es? Mira, para ser respetuosos, para ser respetuosos de la ley, tan pronto tomemos la decisión te avisamos. Lo que queremos es que la cuarta... Sí, 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 sí. Porque es un requisito para ir previendo, ¿no? Sí, en su momento, hombre, en su momento, en su momento, en su momento, en su momento, seremos precandidatos, esperamos, van a ser mediciones, ganarla, y en su momento buscar la... el... pues no el regreso porque ahí estamos, la permanencia. La permanencia en la Cámara de Diputados. Sí, es la primera vez en más de 100 años, la primera vez en más de 100 años que hay reelección consecutiva. Es un inédito también. ¿Qué temas pendientes para la próxima legislatura? Hay muchos temas, pero ayer dijimos que evidentemente la prioridad número uno es la salud, el plan nacional de vacunación contra el COVID, el tema número dos es la reactivación económica, la búsqueda de recuperación del empleo, es lo que nos pide la gente, y combatir la inseguridad. Tenemos nuestra agenda propia, sabemos que tenemos que revisar la ley del Banco de México, la reforma a la ley secundaria del Poder Judicial, el outsourcing que ha sido un tema que ha banderado el PT desde siempre, Gerardo lo ha hecho de manera particular, la minuta de la cannabis que nos mandó el Senado, hay muchos temas, pero entendamos que la obligación de un legislador es respaldar a la gente en sus expectativas, salud, economía y combate a la inseguridad. Gerardo, no sé de lo que piensas. Sí, no, no, eso es efectivamente, es el último periodo, es el último periodo de febrero a abril, va a ser muy importante, yo creo que hay que sacar las reformas constitucionales, sobre todo, porque ahorita tenemos tuerto, chuego, derecho, dos tercios, justo con el apoyo del Verde y algunos aliados que fuimos ganando, la próxima legislatura no sabemos qué composición va a tener, yo creo que vamos a ser mayoritarios, pero es una elección dura, va a ser una elección dura, entonces sacar los temas que están pendientes como la subcontratación que hay que determinar la ilegalidad de ella, ella te ponía un ejemplo, Luisa María Alcalde, un hotel real, con 802 trabajadores, solo dos reconocidos por el hotel, los otros 800 eran pagados por 14 empresas de papel que no existían, y que vaden impuestos que no pagan seguros y alguien no paga el impuesto sobre el producto de la renta, que no cotizan al Infonavir, no hombre, eso no está bien porque no es la empresa familiar, no es la micro, no es la pequeña empresa la que hace esas prácticas, son empresas medianas, mínimo, grandes o muy grandes, que sí tienen recursos y condiciones para cumplir los derechos de los trabajadores y trabajadoras y no lo hacen, Volkswagen de 32 mil trabajadores, 24 mil son outsourcing, o sea, dos, tres cuartas partes, eso es infame, hombre, díganme que Volkswagen no tiene para pagarle a sus trabajadores sus derechos plenos. No se puede aceptar que anden pisoteando los derechos de los trabajadores. Pues Benjamín Raúl y Cerrado Fernández de Noña, muchas gracias por conversar con nosotros y con la auditoría en estos minutos, algo más para despedirnos. Pues un saludo con mucho cariño a mis amigas y amigos de la cuenca del Papaloapan, vamos a regresar porque queremos recuperar la visita a Valle Nacional, a Chiltepec, a Tuxtepec, nos acompañan aquí en el estudio nuestros dirigentes del PT, el partido 100% obradorista. Un saludo para todas y para todos, estamos luchando para que llegue el cambio verdadero. El primer domingo de junio no vayan a fallar, tienen que ir, hombre, hay que mandar al basurero la historia, allá saben quiénes. Así es que no falten, participen, ayúdenos, profundicen en esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Pueblo de México es mucho pueblo, tiene razón el compañero presidente y si hay un pueblo dentro del pueblo de México que es combativo, que es cabrón, es el pueblo de Oaxaca. Así es que saquen el carácter como siempre para adelante. Somos el corazón rebelde de este país. Corazón rebelde. Los diputados Gerardo Fernández y Benjamín Robles Montoya. Gracias, buenos días. Gracias. 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 Gracias.